Solo en aberturas y muebles durazno, en Artigas, Casio, Ruta 5. Vuelvo tarde de currar, mi casa en ruinas está, tendré que salir de fiesta. Pero nadie sale ya, se han quedado en el sofá. ¡Qué bajón! Mi psiquiatra me advirtió, ya vas teniendo una edad. ¡Óyeme! Te explico lo que tienes que cambiar. Solo en aberturas y muebles durazno, en Artigas, Casio, Ruta 5. Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, cambia sofá, dormitorio y cortina. Tu casa es parte de tu vida, debes disfrutar de tu hogar. Tu vida cambia con tus muebles y a los precios que te ofrecen no te puedes aguantar. Ahora salir es irte a casa, con los amigos a cenar. Los muebles llenarán tu sala y hasta en 24 meses te lo pueden financiar. Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, con tus amigos disfruta la vida. No vuelvas a acostarte solo, cuando logres un día ligar. Que tu cama no sea la causa de tener solo la almohada para poder abrazar. Déjate ya de tirar pasta, lo que se lleva ahora es ahorrar. Viste tu casa y ponte guapo, te los llevan en un rato muebles que te harán cambiar. Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida. Solo en aberturas y muebles durazno, en Artigas Casi Ruta 5. Solo en aberturas y muebles durazno, en Artigas Casi Ruta 5. Vuelvo tarde de currar, mi casa en ruinas está, tendré que salir de fiesta, pero nadie sale ya, se han quedado en el sofá. ¡Qué bajón! Mi psiquiatra me advirtió, ya vas teniendo una edad. Oye, te explico lo que tienes que cambiar. Solo en aberturas y muebles durazno, en Artigas Casi Ruta 5. Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, cambia sofá, dormitorio y cortina. Tu casa es parte de tu vida, debes disfrutar de tu hogar. Tu vida cambia con tus muebles y a los precios que te ofrecen no te puedes aguantar. Ahora salir es irte a casa, con los amigos a cenar. Los muebles llenarán tu sala y hasta en 24 meses te lo pueden financiar. Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, con tus amigos disfruta la vida. No vuelvas a acostarte solo, cuando logres un día ligar. Que tu cama no sea la causa de tener solo la almohada para poder abrazar. Déjate ya de tirar... ¡Gracias!